Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón Vida y alegría y mucho más calor Te deseo muy felices fiestas, nieve, amor y fe Y olvidar las penas y volver Otra vez juntos, otra vez Hoy te quiero más que ayer Otra vez juntos, otra vez La ilusión nunca se fue Te deseo muy felices fiestas Con el corazón, cuelga en tu portal La estrella del amor Te deseo muy felices fiestas hoy Te deseo muy felices fiestas Otra vez juntos, otra vez Hoy te quiero más que ayer Otra vez juntos, otra vez La ilusión nunca se fue Te deseo muy felices fiestas Con el corazón, cuelga en tu portal La estrella del amor Te deseo muy felices fiestas Hoy 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 Hoy